De las 586 personas detenidas por elementos de la Policía Municipal en Irapuato durante enero, únicamente el 9% está relacionada con la comisión de algún delito, así lo informó el Observatorio Ciudadano de Irapuato con base en los datos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Se trata de 51 presuntos responsables de un delito, de los cuales el 94% son hombres y el 6% son mujeres. Con motivo del operativo para ordenar la zona piel que comenzó el día de ayer en León, se rehabilitaron 11 paradas del camión que no eran visibles y 18 rutas eran beneficiadas. Así lo señaló Cintia Chávez Ríos, directora de movilidad, quien explicó que habrá operativos para que estas se mantengan despejadas. Un hombre fue sentenciado a 8 años de cárcel y él pagó de más de medio millón de pesos por concepto de reparación del daño en agrave de un hombre al que le quitó la vida. Oscar Noé, alias El Loco, aceptó su participación en el homicidio de Juan Bernardo N., a quien detonó un arma de fuego en cuatro ocasiones que le causaron la muerte. Gracias. Gracias. Gracias.